¿Es el momento de vender tu inmueble en Venezuela o es tu momento? Yo soy Adriana La Rosa y esto es Conciencia Inmobiliaria. La pregunta es para los venezolanos que compraron uno o varios inmuebles pensando en su estabilidad, la de su familia, respaldo para la vejez, dejar herencia y hoy no saben si vender, no vender o por qué no han vendido. ¿Estoy preparado emocionalmente para vender mi inmueble? Para algunos la respuesta quizás sea sí. Sin embargo, detrás de esa decisión subyace el apego, el temor, aspectos acelerados, de los que no se habla y dificultan avanzar. Lo segundo, entre otros aspectos, es tener un para qué vender muy claro. Inversión, pagar una deuda, emigrar, gastos médicos, estudios, obtener liquidez, repartir el patrimonio en vida o cerrar el ciclo en Venezuela. Definitivamente vender o no vender tu inmueble es una decisión de trascendencia, como casarse, tener hijos, emigrar, emprender o no. Es importante que te preguntes, ¿mi inmueble me está generando alguna rentabilidad o solo me genera gastos y se está deteriorando? ¿Qué haría con el dinero de la venta? ¿No tomar una decisión me da paz? ¿Me da tranquilidad? ¿O me genera cierta ansiedad? Aunque tengas dinero para mantener el inmueble al día en todo, también te invito a hacerte estas preguntas. Porque detrás de la decisión de vender puede estar no solo el apego emocional, sino el conflicto interior que surge ante la decisión de vender. ¿Será que es una buena decisión? La verdad es que nadie quiere equivocarse. Pero es que el asunto va más allá. Se trata de ¿para qué quieres vender? No existe el momento perfecto. El momento lo decides tú desde tu propio liderazgo. Entonces, si decides vender, es importante que tengas un para qué tan fuerte y claro que te permita, uno, aceptar la realidad del mercado. Y dos, vivir el proceso, ofertar el inmueble, recibir propuestas, perfilar prospectos, descartar propuestas, ver transcurrir el tiempo y no recibir propuestas, manejo de esa frustración, incertidumbre, hasta que llega el comprador y vendas. Eso sí, no te quedes deshojando en la margarita, porque ello te roba energía, tiempo, recursos, te mantiene en riesgo y mucho menos te quedes pensando que la causa de la indecisión o de que no hayas vendido tu inmueble está solo afuera, en el asesor, en el mercado, en la situación país. Y así terminamos Conciencia Inmobiliaria, el podcast para mirar con conciencia tu inmueble, tu inversión y tu comunidad. Yo soy Adriana La Rosa y si consideras útil este contenido, compártelo y déjame tu comentario. ¡Gracias!